Creo que no lo ve Cuatro guerreros se buscan así Ah, lo estaba contando, ¿no? Cuando la oscuridad, así que el gran árbol ¿Estamos muriendo? Y eso no sé qué es Pestilens, la pestilencia está, no sé qué Está en extensión Ellos son la única esperanza para este nuevo mundo ¿Son ellos la única esperanza para este nuevo mundo? A ver, mi hijo ¿No? ¡Wow! ¿Se puede jugar con mando? Sí No se parecía Pues sí, vamos a jugarlo con mando Ah, vale Settings Screen resolution Nada, ¿no? Vamos a la música Vamos a ojarla un poco Estos son los efectos de sonido ¿Veis que ahí se que es? ¿Cuál será la música? Bueno, pues pongo 80 Yo lo escucho igual Hola, Reki Buenas, Reki Vale, pues... Va a sonar mi música ¿Eh? Va a sonar mi música Buenas, Lila Estás en dos sitios al mismo tiempo Vale, vamos a empezar El juego es... Un juego de RPG Maker ¿Qué es esto? ¿Puedes decir? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es para guardar? ¿Qué es esto? Para... ¿Es esto? El personaje Tienes que elegir los personajes que vas a llevar ¡Anda! ¡Qué guay! Pues vamos a llevar a... ¡Inquidio! ¡Oh! ¡Inquidio! 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 ¡Konichidio! 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 De verdad que siento que está muy alta la música Me estoy quedando sorda Vale Eh, ¿a quiénes escogemos? Son cuatro, ¿no? Vamos a ver Eh... ¿Namehunter? Eh... Pero... ¿Namehunter? Ni femenino ni masculino, ¿no? Pone default, abajo podrás cambiarlo, supongo Ah... Ah... Pues... ¿Dónde? El color... Ah, sí, sí que te lo pone ¿Sí? ¿Dónde? Lady of the Woods, es una mujer Ah, la mujer... Vale... Pues... Vamos a llevar a... ¿La primera Hunter? Sí Vale... Luego... Star War Defender... Ahí no pone nada... Estoic Hermit... ¿Un ermitaño estoico? Ladrón... Ágil... ¿Qué pillamos? Tú lo quieres ladrón, ¿no? Yo sé... ¿Cuál es tu madre? ¿El rosa? No sé... ¿Ya está? Ya, pero el ladrón no... ¿El rosa no? Vale... Y ahora... Vamos a llevar... ¿Qué? Es el mismo, ¿no? No, me refiero al mago negro que hay al lado... Ah... ¿Qué hace? Pues... Magia negra... Sí... Sí... Fuego arcano y cosas así... Ingeniero... Un guerrero... Monje... Esto ya lo tenemos... Grame... Ah... Mago gris... No... Mago gris, no... A ver qué pone... Es que el mago gris tiene otro... ¿Qué puedes hacer? ¿Podrás hacer lo mágico o de otro...? No te gusta, ¿no? El mago gris... No, no me gusta el mago gris... Vale... Ni el negro... No quiero más magos... Ingeniero... Guerrero... O monje... Monje mejor, ¿no? Medita... El monje medita... Programme... Y ... Creo que... Bajo... kelp ilón... ... Э mí me.. Ag vive... ... Mi... Estén de � crampo... Tenés... A ¿No? 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 Vale. No lo sé. ¿Dificultad? Bueno, vamos a poner... Very easy. Vamos a poner súper fácil. Súper fácil. Pues para probar. Encounter Raid. Esto es... Encuentros... Eh... Encuentros random. Encuentros rara vez. Estándar. Estándar, ¿no? Dejamos. Estándar es aproximadamente a 120 pasos tienes un encuentro. Y eso es 180. Rara vez 180. Bueno, tampoco se llaman. No, no. A ver con 180, sí. Podemos avanzar más. Eh... Anywhere. Save. Everywhere. You can. ¿Cuándo puedes salvar? Sí. ¿Cuándo puedes guardar? En cualquier momento, ¿no? Entrando al menú. Sí. Vale. Skill access. ¿Esto qué es? Modificar. Skill. Ah, que puedes... Modificar tu skill. Que lo habíamos escogido. Recomendado, ¿no? Yo pondré recomendado. Así para probarlo está bien. Vale. Siguiente. Good sense. ¿Eso qué es? Eh... Cortometrajes. O sea, como... Los cortometrajes, sí. Animaciones. Y el tutorial, ¿lo jugamos? Oh... Back on Heart... Antes en la Tierra... Antes en la Tierra. Ha aparecido una persona. Mummy, you're back... Mamá, ¿has vuelto? Pero... Ha vuelto... Ha salido un agujero negro o algo así... ¿Es su madre? Es una cazadora Niños Dijiste que ibas a coger leña Pero Pero has vuelto en unos minutos ¿Dónde está la leña? ¿Dónde está la madera? ¿Unos alimentos? Eso es muy extraño Tengo que contaros una historia A los dos Pero antes de la historia Dame un abrazo ¿No tienes leña? Pero Venga, déjate ya de chorradas Qué abrazos Por favor, solo un abrazo ¡Qué miedo! Se la va a comer ¿Mamá? Estás actuando extraño Actuas extraño Menos mal que los niños son listos ¿Qué? Adiós No, esto no puede estar pasando He hecho por no abrazarme A mí es destruida el universo ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Mam? ¿To be with you? ¿Necesito estar con vosotros? ¿Algo así? No sé No ¿Tú be es ser? No, si se no estar Sí ¿Necesito estar con vosotros? ¿With you? ¿O contigo? ¿Necesito estar contigo? ¿Mam? ¡Despierta! Es una pesadilla ¿O no? Eh... Protege Protege Es del mundo desconocido O sea, del desconocido del mundo O algo así Mamá, por favor, despierta ¿No? Levántate Sí No sé Eh... Si no lo hago, nunca estaréis a salvo Sí ¿Estás segura? ¿Estás bien? ¿Cómo? En el viaje El viaje de la cazadora continúa Gabriel, finalmente Y entonces, sí El viaje de la cazadora continúa Gabriel finalmente pereció Ahora el misterioso portal La cazadora No volvió a la tierra Pero El mundo No Lleva a la cazadora Era desconocido Ah, no llevo No Ah, vale El misterioso portal No llevo a la cazadora Al pasado Sino a un A un mundo misterioso Ah O sea, pero sí Al mundo misterioso Muy extraño La compasión de la cazadora ¿No? El ladrón El mago blanco Y el monje Lo que hemos dicho Sí Han sido capturados Por su... Vale Me está muy complicado este inglés Yo no pensaba que esto iba a ser tan complicado Igual es más fácil Lo pensamos Dale Homeworld Es su... Su... Tierra, ¿no? Su mundo Su mundo Su natal, sí Terra, que será Terra, ¿no? Y llegaron juntos con la cazadora Sus destinos Sus destinos Están ahora Inextricable... Están unidos Están unidos inexplicablemente ¿Qué descubrirán en este nuevo mundo? ¿Qué fuerzas encontrarán allí? ¿O...? Solo el coraje... ¿No? Solo el coraje... ¿Me tell? ¿Me tell? ¿Qué es? No lo contará, creo Solo el coraje... Es que tell no es valor... No, tell es contar Coraje puede decir Ah, vale Solo el valor lo dirá O el coraje lo dirá Sí Cam... Cam no... Cam no Cam no Ven ahora... Ven ahora... Nosotras... Nosotras... Bueno... Are perfectly safe Estamos perfectamente a salvo Sí Esta es la cazadora Que habíamos escogido Nosotras encontraremos... Vaya Qué casual, ¿no? Ah Toma Ahora vengo Desaparecimos Desaparecimos por el... Por el mundo Desconocido Por el portal Eh... Nosotros te encontramos A tus compañeros Y a tus compañeros Cerca de... Del árbol de la vida Hace cinco horas Mi marido Intentó Despertarte Pero... Tú estás muy fría ¿Cómo así? Ah El árbol de la vida Sí, espera Pero tú estabas... Eh... Resfriada a lo mejor Sí, fría O estabas... Estabas fuera de combate Oh, que no Ah, estaba... Nosotros... Os encontramos a ti Y a tus compañeros Cerca del árbol de la vida Hace cinco horas Mi marido Intentó despertarte Pero estamos fuera de combate O sea, estamos fuera de... Estás fuera de sí O sea, no había forma de despertarte ¿Dónde has estado? O dónde... ¿Where are you? ¿Dónde estás? ¿O de dónde eres? No sé... Ah, sí ¿De dónde eres? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo Eh... Oh, forgive me Eh... He olvidado mis modales You must be very... Eh... Debes estar muy confusa Debes estar muy confundida Dices... Esta... Esta es la ciudad de Rockwood Rockwood Eso, en Rockwood ¿Sí? ¿Es la Rockwood? Es una ciudad muy usada, ¿no? En todo Eh... ¿Tú nunca... Nunca has escuchado... De Rockwood? Eh... Realmente... Halfheart Yo... Te has hecho daño en la cabeza Si te acuerdas de Rockwood I almost forgot to tell you Olvidé decirte... Voy a contártelo Ah... Cuando nos encontramos... Bueno, cuando nos encontramos... There were so much... ¿Había algún dos sal... Eh... Bandidos salvajes... ¿Yolgea? Salvaging... No Tu equipo Pero tus... Cosas Supongo que... Robándote tus cosas O algo así, bandidos Rescatando tu... Sí, cogiéndolo Cogiendo tus cosas Un saludo Ya... Andres Y Ya... Mirai ¡Gracias turbine Gracias. Es la única oportunidad que tienes para hacerlo. Tienes para hacerlo. Pues sí, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Ah, vale. ¿Qué puedo? ¿Subirme a nivel o algo? No me acuerdo. Esto creo que era magia. Esto es vida. Esto creo que es... Tiene pinta de ser magia. Ataque. Ataque, defensa... Pero yo, ¿y para qué quiero yo tanta magia? No, me voy a poner aquí ataque. O sea, esto es lo que gastas. O sea, lo que más tienes. Lo que tienes gastado para cada uno. Y aquí te lo sumo. O sea, te dice cuánto tienes. Voy a quitar ahí la magia. Pero supongo que lo necesitará. O sea, tu hunter tiene más diez de por sí. O sea, que supongo que algo necesitará para los ataques. No. ¿Te imaginas? Te estoy liando. Vamos a ver, vamos a buscar. Cuarenta. Quiero ponerle ahí a tope. ¿Inteligencia cero? No. 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 Gracias. Gracias. No, puedo quitarle y ponerle en otro sitio, pero lo voy a dejar así. Ya está, tío, da igual. He enviado a la Hunter, pero bueno. Sí. Tanchi. Hola. Buenas, Tanchi. ¿Es nuevo, dices? Sí. Estamos probando juegos. Tanchi. La entrada de Tanchi. Tanchi. Bueno. La piscina inicial de ESP está disponible para nuevos skills. Pues sí. Sí. Y ya está. No, pues sí. No, pues sí. Y ya está. Entrando. Solo se asimilirá. No, tal. No, pues sí. Gracias. Gracias. En realidad he entrado en esta casa. Encontramos inconsciente. Y ahora le robamos y nos vamos. Hay que bajar los escuelos. Madre mía. Es que se mueve súper rápido. No, es que no queremos leer. No, no, no. Ya no sé que se me insuelve la cara. Desaparece. Es que soy del futuro. ¿Tiene bigote? La mujer que nos ha dicho. Qué guay. Soy un holograma. ¿Esta qué es su comida? ¿Pero esos compañeros? No sé. Están dentro de ti. ¡1.500! ¡1.500! O 1,50. A ver. No, es esto. No soy Batman. Sí, no lograma el futuro. ¿Call you giant moa? ¿Para llamar a tu moa gigante? No, no lograma el futuro. 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 Ah, la maga blanca Y el monje Qué guay ¿Has visto la serie de Nan Roids? ¿Lo has visto? No Desde ahí un holograma con una H en la frente La serie es genial A ver, búscala Vamos a buscarla Bestiario, nada No sé qué es esto Conexiones, tesoros, nada Achievements No sé qué son ¿Qué? Yo no lo grababa con una escena frente O sea, como en logros o algo así Me la apunto ¿De qué apunta? ¿Rose? ¿Esto qué es? Para la colocación Vale Tenemos todos medio O sea, no tenemos ningún guerrero que vaya enfrente Así que Es que el monje muere a más Buah, ¿pero esto qué es? Tienen aquí de todo Camp Camp You can only come on the world map Podemos acampar y Ostras, qué currado está esto Mapas Vale, aquí donde estamos Manual mode Si te mueves, ¿no? Ah, vale Vale, estamos como en una especie de continente ¿No? A ver, sí Esto está nevado Esto es en el desierto Y aquí están los bosques Y está separado por unas montañas enormes Que supongo que habrá que pasar Bueno, por aquí se puede pasar Habrá que pasar por el río Por aquí, mira Mira el río debajo No, pero por aquí se podrá pasar Sí, sí, pero mira el río debajo Que está más cerca Ah, pues no No, el río que cruza Arriba Ahí en medio No, no sé Igual sí Habrá una Una cueva Vale, y Rockwood está colocado ahí en la esquinita, ¿no? Este aquí tiene playa y todo Tendrá puerto Vale Tú eres un hologramo con una M en la frente Custens Esto no sé qué es No, Custens Esos son las animaciones Ah Estas tienen aquí de todo, ¿eh? Tutorial Vamos a hacer settings Vale, es esto Es que es donde entras Party Aquí igual podéis encontrar más personajes Ah ¿Qué? ¿Cáncer? No Ah, ¿cómo me voy a salir fuera? Cancel En Vale, ya está Menú Vale Bueno, bueno, venga, vale Ya, vamos a hablar aquí con la señora esta A ver qué pasa Bueno, mira que también capaz I'm glad Estoy orgullosa Estoy agradecida Algo así Que te sientas bien Para explorar la casa Un poco, David Sí Nuestra casa un poco Eh ¿Puedes encontrar a mi marido? A mi marido en la cocina Vale, quieres que encontrar a tu marido en la cocina Juguetes Llévatelo juguetes Son míos Con un cuerzocito Esto yo creo que aquí Es una niña o un niño Tienen que tener alguna cría Alguna cría humana Cufres, cufres Róbalos, róbalos What? Un paciente de magia Roba, roba En realidad lo han dejado ahí para nosotras No, es que llevamos a un ladrón en el grupo No, es que llevamos a un ladrón en el grupo Diferentes distantes se estancaron Hace años Será que se establecieron aquí hace años, no? No se estancaron Sí Mis antepasados se establecieron aquí hace años Sí Mi familia continúa perseverando el testamento De la estabilidad de Rockwood Es... Has... Enjoyed es... Es algo bueno, no? Enjoyed Lo disfrutamos Seguimos disfrutando de la tranquilidad de aquí O algo así, la estabilidad Parece una buena persona Que podría ayudar a preservar la estabilidad de Rockwood Sí En deed En efecto o en realidad May your own family experience ¿Cómo? Tu propia familia de 26 generaciones No se que dice Historia rica Fue de... Tu propia familia Ah vale, está como diciendo Está como fardando de que su familia tiene 26 generaciones aquí Y una rica historia Sí Vale Pues eso, está fardando Apologies for rambling on... De verdad ¿Por qué? ¿Por qué tan difícil? Si esto se puede expresar con mucho menos Yo sé que estoy confusa Perdona por divagar Ah vale, perdona... Vale Apologies es divagar? No, perdona Apologies es perdona Y rambling es divagar Sí Vale Debes estar confusa ¿Recuerdas algo antes de que te encontráramos? ¿No? Vaya, eso es punto en contra Sí, eso es algo malo Eso es algo malo Te ves como un guerrero fuerte Una guerrera fuerte Piedra Hubs Piedra Hubs con el amor de revés Quizás Quizás es algo presuntuoso decir esto Pero los mercenarios Llevan algo parecido a ti No Como la guilde de mercenarios Ignatius De líder Ah vale, es un hombre El líder del clan de los mercenarios Guilde de los mercenarios Es un... Wise man Wise Ah, los mercenarios darían buen uso de ti Tanchel Traducenos por aquí Gracias Tanchi Gracias Tanchi Es un hombre sabio Quien seguramente Te ayude a aprender la verdad sobre tu pasado O sea, el que nos está diciendo que nos vayamos con los mercenarios Así, ¿no? Tal cual Puede... Bueno, lo puedes encontrar en la... En la guild Bueno, en el clan Que se sitúa Deep Undernet En la parte de abajo O así De rojo Sí Encontrarás la entrada Detrás de... Behind De in Behind ¿Es detrás? No ¿Al lado? ¿Cuál lado? ¿Debajo de? ¿La entrada? ¿De in? De in In es algo Porque está en mayúscula Vale Pues nada Nos vamos Nos vamos ya de aquí No tenemos más que hacer Y la niña o el niño se os ha perdido O no sé Está en la calle jugando No lo hemos visto en ningún sitio Ahí tengo que ir a la Sheva ¿Qué va? ¿Qué va más? Entonces sin querer Igual es ese niño ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pasar? ¿Por qué no puedo atravesar esto? Si se supone que está... Es que salto ¿No? ¿Qué quiere saltar? ¿Contra la pared? No, pero debería pasar por aquí ¿No? Esto es una casa Esto está encima de un tejado Pero igual tiene más casa por encima O algo Pero yo estoy en el suelo Que igual es una casa sobre una casa Y que está unida a esto Me refiero Ah, vale Pues es muy raro ¿Qué construcciones más extrañas? ¿Es un guerrero? ¿Tengo que hablar con la gente? Por algo de barco ¿No? ¿Ship? ¿No era barco? No Sí, ¿Tiene que hablar con la gente? ¿Encontrarín? Uy, mira Ah,ín es una posada Dice Tanchan Gracias, Tanchan Algo pondría que no... Central Square Park Venga Venga No No, este vende religión Este hombre es muy raro Fuera, fuera Este debe ser la taberna No, eso parece de escudos De equipamiento Ah, vale Vende equipamiento De ahí también De armas No, pero no tienes armas ¿No? ¿O sí? No lo sé Ah, vale Este es de comida Este es de martillos Pero igual Eso es de la taberna La regla No, no Es que es difícil entrar No, esto parece Yo creo que es ese ¿Esto es la taberna? El del parche Yo creo que es el del parche Te voy a preguntar ¿Cuál es gotum de item shop? No ¿Ves? Es la tienda De items Esto No es la taberna Bueno, habla con el del parche Parche, hola Estoy Recoletando Ah, no, es un Recoletor de Claro, ¿Qué te piensas? ¿Tiene parches y ya? Yo qué sé Que no, no tengo monstruos Que no tengo monstruos En la taberna posada Pondré un cartel Que pone In, ¿no? Pues no sé Porque aquí Suponemos Si es que Malía No, pues no Sabía que esto no era ¿Qué ha visto un hombre Con un parche? Yo qué sé Yo creo que es Aquí están las casas Sin más Pero tendrás que ir para abajo Que ponía que estaba abajo Ah, vale Pues yo qué sé Me subió Mira Mira, In Pues no está abajo La taberna A ver ¿Quién tiene pinta de mercenario? Seguro que tú Gafitas No, este no Es que no pone Ignatius Vale, no ¿Quién será Ignatius? ¿Es un elfo? ¿O una elfa? ¡Es verdad! Es un elfo ¿Ignatius? Tiene que ser alguien Tiene que ser alguien Que llame la atención ¿O no? ¿Es usted? ¿Es un mercenario? No sé Bueno, llame la atención Vale, esto es lo que Creo que me he metido en la cocina Pues yo creo que Mira, está para arriba A ver si Es este Es un enano Es un enano Un enano diligente Estoic elf Un elfo Un elfo estoico Curious Cartographer ¿Qué es estoico? Curioso Estoico, ¿no? ¿Pero qué es estoico? Pues Como heroico Como, ¿no? No sé Que no lo había escuchado nunca Terrific citizen No sé Ciudadano Oye, pues no es ninguno De los que están aquí A ver si es tú A ver si es Raider No, es un guardia Es un guardia ¿Qué me estás diciendo? Yo no te pago nada No sé ¿Qué te voy a dar yo a ti? ¿Somberman? ¡No para el tesoro! Como no estamos leyendo Con el cable del consuelo No sé A ver, Ignatius ¿Dónde estás? Amateur Historia Historiador ¿Eres tú el último Con el que hablo? ¿No? No, yo creo que está arriba, ¿eh? Pero no me hacía caso ¿Pero cómo arriba? Ponía detrás de la posada Será la parte de atrás Del edificio, ¿no? Pues mira ¡Ah, vale! Venga, vamos arriba Pero esto es muy grande Buena señora ¿Qué me estás en la habitación? Ah, que me pueden ver ¿Por qué? ¿Worried wife? Mujer... Aburrida Esposa aburrida Esposa aburrida Bueno, pues vamos a la parte de atrás ¿No podemos robar nada? Y a un... Una con un parche Otra con un parche Un aventurero ¿Qué me ha dado? Eh, una receta De un... De una armadura purificada Volvo así, creo Gracias, aventurero Aventurero desconocido Que da cosas ¿What? Está toda destrozada Esta habitación, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? No sé, pero coge y coge Un remedio Vaya, aquí se me han dejado He hecho un asco Me han dado la habitación Pequeña Y ahora la he destruido No, por eso es de los sirvientes O algo así Creo ponía Ah, pues vaya Bueno ¿Y ese cofre? ¿Por qué está ahí? ¿No puedo saltar esto? Qué maldito Yo sé Pues nada Entonces estará en la parte de atrás Aquí Son estos Ah, por eso estaba por debajo No has hablado ni con ellos Ni nada Te has metido directamente En su... Bueno, pero si me han dejado pasar Yo no sé Sí Son guardias Pues ya está No, sí, son guardias Pues sí, sí Le da igual todo Bueno, bueno, bueno Sí, pasa Aquí dejamos pasar Aquí estamos aquí en la puerta Para dejarte pasar Sí Sois una ladronzuela Si un día os invito a mi mansión Todo, todo Estará cerrado con llave Está todo con un candado Llevaría ganzúas No te preocupes Tenshi Todo con un candado ahí Las lámparas ahí con... Encogidas ahí con un candado Bueno Los bolis atados también ¿Cómo hacen? ¿Para qué no le llevan nada? Los periódicos Las revistas que tengas por ahí ¿Es ese Ignatius? ¿Como que sí? No ¿Misterius? Mercenario misterioso Muy emperado Bienvenido a la guía de Mercenarios Puedes encontrar las barracas En la izquierda El pub en la derecha ¿Al sur? Sí La zona de entrenamiento Y las... Creo que las... Aquí Las zonas de los... No Pero esto es enorme La zona de entrenamiento Estará por ahí Ahí, ahí veo un trono Ahí, ahí ¿Eres tú? Madre mía Qué querida que lo tienes, ¿no? Ignatius Ignatius Venga Bienvenido a extraña Bueno, bienvenida a extraña Te ves como una... Un viajero... Un viajero fuerte Sí Y aventurera Una viajera fuerte y aventurera Si me das un momento O así Me encantará contarte Sobre la misión De los clanes O sea, del clan de mercenarios Esto es como... Venga, cuéntanos Gracias Gracias Ah, gracias por escuch... Bueno, por dejar que a este viejo hombre Expone su historia de amor La apasionada historia Sí Existen desde hace 500 años Qué viejo soy Después de la gran... Guerra De la gran guerra Del mundo devastado De los conflictos devastadores del mundo Algo así Yo pensé Sí Edge of the fall Cuatro razas Una de las cuatro razas ¿No? Odeaba a las otras Algo así O... Estaba enemistada con las otras Qué viejo soy Algunos soldados Se encontraron Una nación Por la que no usas No sé Pero sí Bueno Después de la gran guerra La devastación O sea Con los conflictos Que se supone que enfrentaron Cada una de las razas Cada una de las cuatro razas Ah, vale Con las... Unas con las otras Creo Que se pelea Muchos soldados Sin casas Se encontraron a sí mismos Sin... O sea Se encontraron Sin una nación Por la que luchar Creo Estos soldados No tardaron en reclamar A una nación No, que no tenían Ninguna nacionalidad Es que Longer Climate ¿Quién es? No Ya, que ya no Que ya no reclamaron Ninguna nacionalidad Ah Ah, vale Se reunieron aquí En Rosewood Para que no se repitiera La historia O algo así, ¿no? Sí El clan ¿No? Un soldado De las cuatro razas ¿No? Sí Algo así Humanos Elfos Goblins Y Enanos Y Enanos Bajo Vale, o sea Los unieron, ¿no? Bajo nuestra Sí Se reunieron Bajo de un Bajo un único líder Ajá El primer El primer Sí El primer Máster De él Sí Juntos Ellos No El primer ¿Qué es De la historia? ¿Qué es lo que se llama? Cuando están contando historias Son los peores Sí Es como algo así Juraron que nunca más Se pelearían O habría una guerra De las razas No, que los mercenarios No, que los mercenarios no tienen distinción de raza Sí No, que los mercenarios no tienen distinción de raza ¿Qué es lo que se llama? No, que los mercenarios no tienen distinción de raza No, que los mercenarios no tienen distinción de raza Pero los elfos no están de acuerdo Con algo así, ¿no? It had been inhabited solely Wistonia predició La gran guerra However, aún así Esto No tuvo Inhabited solely Es que no sé qué es Inhabited solely Por los elfos Sobre este punto Ah, había sido habitado Únicamente por los elfos Ah, vale, crea solo de los elfos Esa zona ¿No? Wether, ahí lo he quitado No lo sé Hasta este punto Puntos con el Juntos con el líder De los mercenarios Del clan El rey elfo Se opuso a Wistonia, ¿no? O todo Todos Un esfuerzo De Oponiéndose durante la gran guerra No sé qué está contando de los elfos Vale Se supone que el líder De los mercenarios Abrió A Wistonia Se supone A las demás razas Del mundo Para curar antiguas heridas O algo así Y que curar antiguas heridas Abiertas Durante la gran guerra Vamos, que le dijo que Que somos todos amigos Y ya está Y ya está Perdona Perdona por escuchar Este viejo Divagar But still ¿Qué es still? Still creo que Dijo un punto Tengo un punto Pero aún Pero aún tengo algo Que contarte Tengo un punto Sí ¿Quieres unirte a los mercenarios? ¿Nos unimos a los mercenarios? ¿Sí? Ya me gustan los mercenarios ¿Te gustan los mercenarios? Pues ya está Bienvenido Ahora te mataremos ¿Eh? ¡Cañal! Deberás Ver Sí, deberías ver Los tesoros En que pago Creo que ¿Qué es el tesorero? El tesorero De la guild Para Ah, para Pagar tu Lo que le paga, ¿no? Tu Tu miembro O sea, tu Esto de miembro Tenemos que pagar Sí Qué fuerte Nos hemos metido En una estafa Nos están estafando Para animar las perezas Por favor Por favor, vuelve Ah O sea, para curar las heridas Sí ¿Vuelve a mí? ¿Cuándo? Oficialmente No, nunca más techo que siempre Nos vamos Creo que está en el pub Vale, pues Tenemos que pagar No, no, no Yo ya no quiero ser de este sitio Vámonos No, no, no ¿Cuándo hay que pagar? Mira a ver cuánto hay que pagar Puedo buscarme problemas por mí misma No necesito que me deis problemas, ¿eh? No necesito hacer vuestras cosas Me voy de esta ciudad bestosa Os odio a todos Solo queréis robarme Puta, joder Blingados ladrones Me voy Guau ¿Qué es esto? Qué difícil es ¿Pero por qué? Hay un árbol aquí ¿Es un árbol de la vida de esos? No lo sé ¿Y esta persona? ¿Tú quién eres? Sí, es el árbol de la vida Ah Wonderful tree Right ¿Le digo que sí? Eres familiar De estos árboles Sí Sí Por supuesto que lo eres Todo el mundo de firma es O sea, todo el mundo lo es, ¿no? O algo así Que es una especie de religión De los árboles de la vida Yo qué sé Ah, es para salvar la partida Hola árbol Uy, ¿qué es esto? ¡Ah! ¿Qué es otro matado goblin? ¿Qué es esto? Un árbol precioso ¿Lo piensas tú también? Es que estaba así No sabía Digo, no sé ¿Es hierba? ¿O qué es esto? ¿Un cactus? Un cactus Un pobre goblin Pobrecito, pobrecito Nada más No voy a volver a pasar Bueno, en realidad sí Me asusta No ha salido de la ciudad No ha salido de la ciudad Estás encerrada ¡Ah! ¡No! ¡Yo soy libre! ¿Quién ha enterrado el árbol de la vida? ¿Qué mierda es esto? Me siento engañada Quiero salir de este lugar ¡Ah! Esto es el infierno No, creo que por ahí no puede salir Eso es un jardín No, el infierno El infierno son los demás Una persona con un parche ¡Ah! ¡Un tesoro! Un agujero No, un tesoro Un tesoro Un tesoro más importante ¡Ah! Señor del parche Déjeme pasar Tesoro, tesoro ¡Ja! Bien, tónicos Que nunca usaremos Pero los guardaremos Para siempre Llegamos casi una hora 50 minutos Ya, es que estos juegos Son muy largos Y más Si no están en castellano Porque si estuviera en castellano Estuviéramos Enterando mejor de la historia No sé dónde estoy Yo me voy ¡Hemos conseguido salir! Perfecto Ahí hay una caravana Vamos a verla Si es una trampa Pues ya hemos entrado ¿Qué? Una trampa ¡Yukub! ¿A dónde vas? Creo que vamos a morir Vamos a terminar Venimos aquí a robarle ¡Ah! Ya que no hay nadie Aquí en la caravana Ah, no Este no Con música, ¿no? Ah, no Es un... Es un comerciante ¿Qué vende esto? ¿Tranjes? Es un comerciante ¿Qué? ¿Qué me estás contando Tantas cosas? Que puedes cambiar de color Creo Ah, no No empiezo a gastarme dinero Ten cuidado por cómo caminas Que habrán encuentros, eh A cada ciertos pasos Tenlo en cuenta ¿Puedo ir con ellos, no? Sí, claro Entramos en la cueva Sabía yo que había una cueva ¿Un soldado en la cueva? En la zona oeste Ah, es lo que están intentando arreglar, ¿no? Se supone que no se puede Sí, eso parece Está el puente roto Está el puente roto Esto es lo que decían ¿No sé de todo? No sé qué Se supone que es la única Ah, que tienes que ir ¿Voy en barco Para salir de aquí o por ahí? Por aquí no Claro, pero que es Las únicas dos formas Seguras, se supone Sí, en barco Y la otra forma ¿Cómo era? En barco y esa O sea, que la única forma Segura que había ¿Era esa o en barco? Y si no, habrá que ir Por la parte de arriba Encontraremos la forma Vamos arriba del todo No puede ser tan grande Ah, no Ah, no Son montañitas Son montañas también No Vaya, pues igual hay que ir en barco Hay que probar ir en barco No Nos van a pegar una paniza ¿Cuándo guardamos por última vez? Con el árbol de la vida Ah, vale Antes de que salieras Fight Venga, vamos a probar el ataque Ataque Pues llevamos una hora Esto sin pelear No Nada, todos al mismo Toma Toma Dios Son más super fuertes Son más super fuertes Adiós el monje, tú ¿Cómo pega? Sabía yo que el monje era el mejor ¿Cómo eran? Pero si la cazadora mata de uno ¡Wow! Son más invencibles Madre mía El monje me recuerda ¡Uy! Tancha se ríe Yo creía que vamos a morir En plan, nos estamos yendo aquí Todo lejos Y sabe nada de la historia Vamos a morir Pero somos invencibles Vamos a matar bichos Intenta ir al puerto de ahí ¿Qué historia y qué rollos? Venga, vamos al puerto Yo quiero matarlos a todos Destruir toda la fauna del mundo ¿Cierra derecha? ¿Dónde vas? Ah, por aquí Se supone que está a la derecha El puerto Vamos en barco Vamos en barco ¡Eh, piratas, piratas! Vamos a unirnos a los piratas Los piratas sí, ¿eh? Creo que no nos podemos unir Vamos a llevarnos el barco No, no me deja No sé qué del capitán Pero sí he hablado ya con el capitán Y no hay nada que hacer Nada No, 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 no Vuelve a hablar con el capitán Si no hemos visto qué ha dicho Creo que no podemos Creo que no podemos Bueno, se está quejando de que son todos unos perros sarnosos No hacen nada Por contrárdenos a nosotros Que somos mejores que ellos ¿Pero podremos subir a algún barquito de esos? No, sí Pssst, ey ¿Cómo que tiene información? Que tiene información valiosa Dice que reconoce un ladrón cuando lo ve Todos mis amigos dicen Que soy un hombre generoso Soy feliz Soy feliz de contarte Información Información Por 500 Ah, no Ah, no Si nadas 500 Yardas Ah Wow Esto es súper difícil ¿Qué dices? No, que no entiendo Ah, vale Pues pasamos de Entendemos su idioma, señor Tiene un parche Darle caso ¿Eres tú, Danchi? ¿Eres tú? ¿Qué nos estás diciendo? ¿Qué nos estás diciendo? Es que no sé qué dice Te das cuenta de que su cartera de monedas Es que es como que te estás dando cuenta de algo Que no tiene dinero Que no tiene nada Algo así ¿Qué nos dice, Danchi? ¿Te das cuenta de que su cartera de monedas Tiene un parecido sorprendente con el tuyo? Que os he dicho una mentira Y juega con una moneda Que no se ha mentido Que no tiene información Ah Claro Deja tus cosas Para nadar Entonces te va a quitar las cosas Y se las va a llevar Gracias, Danchi Los has salvado De que no nos roben Después de eso ¿Qué pasa? Es un inglés muy complicado Que le sonríes de vuelta Pero algo de la espada, ¿no? No sé Ah, ¿que nos ha robado? Sí, sí Te lo iba a decir Pero Que se supone que su cartera Te lo estaba diciendo Que su cartera Se parece a la nuestra Que nos ha robado la cartera Ah, vale Pues nada Vamos a matarlo Desemainando una cuchilla No sé qué No me ha dado tiempo Estoy en Roma Dime si Duarte Ah, que se la ha robado A un enano O algo así Dice Que esto se la han robado Ah, o sea Que lo tienes como Con una cuchilla Ah, vale Para que te dé De poder Que tengas O sea Que coges las monedas Que las puedes tener Porque O sea Dice ¿Por qué estamos luchando? No sé qué año Cuántos ¿Ya? No sé Si quieres pasarlo Pasa, ¿no? ¿Hay una ¿Hay una puerta secreta? Al noroeste Al noroeste Está arriba A la izquierda Ya está O sea Que te pasa En aquella dirección Dice O sea Ya has conseguido Lo que querías Un montón de dinero Qué maldito Que nos intenta robar Bueno, nos ha robado No, no me fío Es que te doy parche Fíjate en el del parche Tanchi dice que no le he dado tiempo a leer Fíjate en el del parche Lo siento, Tanchi Se supone que está por aquí, ¿no? ¿Al oeste? Norte Al oeste Ay, me he equivocado No quiero entrar No, te voy a una puerta Ay, mira Un cofre Bueno, hemos encontrado esto Vale, pero es al noroeste Estamos al suroeste Hay que subir más para arriba Por las escaleras Por ahí Pero aquí es donde encontramos Es que aquí no es No, es más arriba ¿Tú crees? Es la esquina noroeste Ha dicho Esto ¡Sí que era! Qué fuerte Si no hubiera dado Yo sabía que había algo En realidad no creía que era Te estuve Y hasta De ir saciado De morir Investigar Claro que sí Una Una palanca Hay que bajar ¿Una palanca? ¿Qué la has dado? Claro, es un sensor O sea Estaba la puerta al lado ¿Por qué te vas? ¡No te vas! Ah, que está al lado Sí, se ha abierto ahí Yo lo había visto ¿Qué son esto? Son ladrones Son ladrones ¿Nos podemos unir a los ladrones? Mercenarios Ladrones No sé yo No me fío de los ladrones ¿Qué pasa, eh? Que tú eres una ladrona ¡Piratas! No, no es lo mismo Piratas que ladrones Bueno, sí Me parecen piratas También Son ladrones y bandidos Dice que si estás aquí Para utilizarlos Para los guardias O algo así No sé qué De dinero We can make your Sí Por una cantidad Por una gran cantidad De dinero Tus problemas desaparecerán Sí Podemos hacer que tus problemas Desaparezcan Y que tenemos conexiones Por todas partes Por todas partes, sí El nivel es muy bajo O algo así ¿Qué? No te pienso pagar No, no Espera Creo que estamos en búsqueda De captura ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Es que dice Tu nivel de búsqueda Es muy bajo No, creo que estamos en búsqueda De captura Que dice Que los guardias Te dejarán solo Ah, pues no ha funcionado A ver, espérate No, no lo he entendido Que cosas No sé por qué No me funciona El comando Ah, 50 créditos Y os dejará tranquila La poli Y la muestra Reputación Es porque hemos robado Para Para que te dejen Sí O sea, para que te limpien La reputación Que no, que no Que reputación Mi reputación es buena Es tu elección Claro que sé Ya pásate ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Otra vez? ¿Me han robado? No, es un vial De viajero ¿Quieres el vial? No, no sé Ah Que es un vial Que conseguiste tú En otro mundo Serán los banditos Que estaban llevándose Tus cosas Ah Es verdad Qué lástima Qué lástima que no esté traducido Es que se supone Es que se supone que es Sí Es el vial De viajero Que Dante Te dio Hace mucho tiempo En otro mundo Pone Qué pinches Qué pinches que estás haciendo Este vial Es mi medicina Lo pago Lo pago Sí Sí Amenazar al bandido Amenazar ¿O? Alegar ¿Alegar? ¿Amenazar o alegar? O sea Alegar, ¿no? Suplicarle al bandido ¿Le suplicamos o le amenazamos? Es un bandido, no creo que funcione la suplica Yo tampoco, vamos a amenazarle Allá Bueno, hemos hecho lo mismo Le hemos sacado ya esto Ah, se la va a tomar Ah, te lo robé ¿Es veneno? No me hagas bebérmelo, por favor Ah, claro, nosotros se supone que sabemos que es Sí ¿Te ríes de la ignorancia del bandido? No debería... Que no entiende Bueno, que te llevas el billar Sí ¿Hemos amenazado al bandido y no lo hemos llevado? No te preguntaré... Lo vendí en... No lo puedo... Por favor no me mates Tengo muchas cosas que hacer, lo tengo mucho Sí Me ha suplicado él ¿Que se lo vendió a los mercenarios? No Ah, no Que se una a estos mercenarios Que me una a la clan de mercenarios Ok, ok, lo haré Gracias, gracias ¿Que se una en serio? Los mercenarios son mejores, no sé Que veis que está mintiendo en su cara Dice que como que le... O sea, que le cazará si sale de... O sea, si lo ves corriendo por allí Si no... O sea, si no te dice la verdad De que se va al clan O algo así Que sabes que está mintiendo Vamos Vale Como dejes irme Y lo verás Lo verás Deja de venir Por favor Bueno, deja de irse Me da igual Que no se une a ningún sitio Que no crees que haga su promesa Y se fue Estaba mariendo No crees que no Está todo... Asustado Vamos A ver que hay aquí Ay Ay, no Quería ver si ahora le podía robar esto ¡Maldita sea! Bueno, ya está Bueno, hemos conseguido parte de nuestro... Se lo vendió a Bir Bir, 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 Bir... ¿Qué? Bir Es que... Que... Algo que empieza por Bir Alguien Que empieza por Bir ¿A quién se lo puede haber vendido? Psss Nuestro equipamiento Mira a ver en la tienda A los bandidos No No sé, los bandidos son ellos A los piratas Mis piratas A que a estos ¿Crees que se lo han vendido? No Se llaman shock keper todos Pues nada Se los llaman shock keper Vamos a una hora y diez minutos No sé quién es Igual es ese, eh No sé qué mente es Pues... ¿El religioso este? Ah, no No sé Ah, new skills Nah No, son todos shock keper Pues no sé Tiene que ser la vida Tenemos que conseguir el dinero Para pagar a los... A los... Nos vamos a tener que unir Sí o sí Los mercenarios Sí Es que creo que la historia va de eso Somos mercenarios, ¿no? Creo que sí ¿Me han vuelto a salir? Vale Pues nada Vamos a unirnos Señor Justo No sé Igual no, pero... Estaba por aquí detrás No, por aquí no es Colores ¿Dónde estaba la... Posada? ¿Qué me estoy dando? Aquí Tenemos el dinero Les pagamos y ya está Venga, vamos a ver El pub No, está a la derecha Le decía que estaba en el pub Aquí No sé quién será el que hay que pagar Pero... Este que está todo escondido Es un mercenario ninja Que tiene gafas de 3D Bueno, sí Lo que tú digas Aquí ya tengo ¿Quién será el tesorero? Un mercenario enfadado No, es este No, este no es O sea, el desparche El desparche El tesorero Vir... ¡Virgil! ¡Es este! Ah, que no son mercenarios de verdad Sino que utilizan la palabra mercenario Para hacer entender De que no están bajo ninguna nación Que conectan... Que muchos escuchan la palabra mercenario Y lo conectan con algo negativo Pero no es así No somos simples soldados Que aceptan las misiones Pero éticas O sea, que las deciden, ¿no? Y nosotros trabajamos por libre Sí Eh, Virgil Sabemos que tienes nuestro equipamiento Dame mi equipamiento Deja de contarme chorradas Ni corto, ni corto, nada No, jolines ¿Quién es? El tesorero Aquí está ¿Sabes? 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 Me tengo un reclutante También me voy a ser el tesorero No, 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 no No, no, no 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 Cuota de socio Lo que tienes que pagar Hay que pagar cuota de socio Que fue el dedo Hay misiones Nos tienen que enviar misiones Que hay muchas misiones en la guild Que te... Que no pagan de vuelta O algo así Que hay misiones que no te pagan Pues vaya tan suyo es este Que no ofrecen pago Por esta razón Nosotros preguntamos A todos los miembros de la guild Que si están con nuestra causa Ah, que paguen una vez, ¿no? La entrada O sea, que no vuelves a pagar Es como que pagas esto y ya está Creo que sí Pagamos, ¿no? 5.000 ¿Puedo pagar? Sí No, págalo Excelente Gracias por tu contribución Tienes que pagar otros 5.000 ¡Me cago en ti! Bien Bien Eh, Ignatius te ha enseñado nuestro trabajo con Kort, ¿no? Algo de la gente que vive aquí Lo sé Que cohabitan humanos y goblins Es que hablan de Kort y Nets Que son sitios o algo así Los residentes de Nets La coalición que hay entre humanos y goblins O sea, los residentes de Nets Pero no sé Bueno, es que habrá que hablar otra vez con él o algo Sí Tenemos... Chao, ¿eh? Que tiene nuestro equipamiento Mira a ver si puede meterte en su cuarto o algo El de Virgil No me voy a poner ahora a buscarlo Vamos a buscar algo No, creo que vamos a hablar con él y a guardar la partida Porque... ¡Wow! Hay un ladrón Encontraremos nuestro equipamiento Buenos días, Charlie Buenas, Charlie Creo que era por aquí Sí Welcome Bienvenido al clan de los mercenarios Eh... Necesitamos viajar a Kort Eh... Para... Porque hay que proteger, ¿no? Los habitantes de Kort Hay que proteger con los otros mercenarios La coalición de Kort No sé qué dice Nosotros enviamos varios hombres Sí Enviamos a Kort Eh... Deberíamos hacer Esqueleton Krio Atta el Heir Atta el Heir No sé Sí Esqueleton Krio es un... Es algo mal No sé qué es Reddine Ah... Una... Es una Krio de esqueletos O sea, un equipo de esqueletos O algo así Todo el tiempo En el clan o algo así Sí Que están atacando Vamos a retener un equipo de esqueletos Todo el tiempo aquí En el gremio O algo así Aquí están luchando todo el rato Quienes no tienen nombre Pagan por la protección ¿No? Sí, unos ricos benefactores Quienes no tienen... O sea, quienes no son nombrados Sí, o sea, anónimos Están pagando por la protección de los... Inhabitants Inhabitants ¿De los no habitantes de Khor? No, habitantes Ah, de los habitantes de Khor Vale, o sea, que nos están... Les están pagando para eso ¿Están dispuestos a viajar a Khor? Sí, ¿no? ¿Esta misión? Maravilloso No sé qué dicen Ah, pero la ruta O sea, que está al otro lado Es imposible Impasable Antes Airquake ¿Qué era Airquake? No suena Terremoto Ah, del terremoto Vale, que es la... Es por donde tenemos que pasar Pero está inhabilitada El sitio por donde tenemos que pasar Tus rutas posibles Son al norte Al sueste Al norte Puedes viajar Tip O... North El tip Al radrin Al sur Al undecundum Mountlines Bueno, sitios ¿Que puedes ir al norte por allí? O sea, si podemos ir al norte o al sur Pues nos hemos encontrado Estaría más al norte Por la zona de la nieve Sí O más al sur Punta norte Dice North Vale Y alternativamente Puedes... ¿Cómo? Brave De abandonar Dowerbend Stronghold To the southwest Puedes ir por la zona De Elfos Abandonada Creo Stronghold Al suroeste Eh... Que sobrevivió a la gran guerra, ¿no? Sí Y what's over? No son after my monster Que está con monstruos, creo Que tiene monstruos Está lleno de monstruos Sí, que está invadido por monstruos Las distancias son largas De... Eh... With Dimit La torre helada Creo que la torre helada es una ruta segura Ah, vale O sea, del norte Túnel abandonado Está en el norte En la casa del norte De los... De los enanos Es peligroso, ¿no? Sí Es peligroso Vamos, que dice que por el norte Básicamente Que es la zona más segura Si... Viajas a través de la torre norte Toma este anillo Sí Toma este anillo Aguera de... De las malas bestias O algo así, ¿no? A ver, que están alrededor de la torre Que han invadido la torre Ah, zombies Es un anillo protector de zombies Pero entonces Si la torre del norte También está invadida Bueno, estará menos invadida Habrá menos Luego los zombies Son menos peligrosos And take the holy water Agua bendita Agua bendita They will alone White zombification O sea, que te lo tienes que echar Para no zombificarte Que te puedes... Ah, te puedes convertir en un zombi Joder Que chingo Bueno, menos tenemos protección Para ir por el norte Porque por el sur No nos ha dado nada Te recomiendo Presenta la luz I will give you The gate of the gate Ah, te da la llave Aún así Del túnel abandonado Ah, por si quieres irte Por el túnel abandonado Vale Elijas No lo que elijas Por favor Ten cuidado Buena suerte De tu viaje Por favor Avisa A los scouts ¿No? Del clan Sí Cuando vuelvas O algo así De las nuevas noticias O algo así Vale Monstruos feroces Aparecen Algo que no se vio Durante la gran guerra El camión Estás bestial A lo mejor Buen tío Es que Porque lo complican Tanto Sin embargo Espérate ¿Qué dice? Dice que Que es un gran O sea que estos monstruos Y bestias Es un gran desafío Hasta Para los más Grandes Miembros De la guild Pero sin embargo Si crees en ti mismo Y No sé Que dice el Bankisha No sé O sea Y te enfrentas A estas terribles No sé qué Podrás Salir bien parado O algo así Sí Algo así Si consigues vencer A estas terribles fieras Sí Saldrás bien parado Como que Si algo así Me quedo full autista Viendo el directo Y no entero de hecho Se queda embobado Es lo que ha dicho Reki se queda embobado Viendo el directo Y no se entera de chat Ni en nada Bueno pues eso Que creas en ti mismo Sí Por favor Mira el tesorero Vamos que vuelvas Y que cojas del tesorero Tu recompensa Madre mía Pero ya cállate Que te estás contando aquí Toda la vida Que puedes preguntarle a Virgil Si tienes alguna otra duda Virgil me tiene que devolver Virgil Tiene nuestras cosas A ver que pasa Vamos a pegarle una paliza a Virgil Como el pollo Mira mira como va Muy tola A pegarle a Virgil Virgil Que te pego Que no se que me estás diciendo Que Inatius te ha puesto de ayuda Para investigar las bestias En el norte y el sur O algo así No parece mucha cosa O algo así Sí Algo así he dicho Pero sé que Inatius Sabe lo que hace ¿No? En sus decisiones No cuestiono Dejame que te diga Sobre Las bestias Asesinas O peligrosas Del Windem De Estad Ah vale Sobre No quiero más información Pues tú misma Pues que te pego Que te pego Que me de mis cosas Y que robarle a Virgil No se lo puede robar No Puede que no Buena suerte En corte No No si Hasta que no vuelvas No te da dinero Ah vale Que no me das nada Me cago en Y me vas a dar algo Solo por la intención La intención es lo que cuenta Pues ya sabemos Para donde tenemos que ir Vamos a mirar Eh Les podemos poner las cosas Porque ¿El qué? El equipamiento Y eso O sea Todo esto es lo que tiene puesto Vale Ítems Vamos a poner No tienes Ah no tenemos nada Pon all A ver que hay Me has cogido un montón de cosas ahora Sí pero Pero Ah vale Todo esto es que está puesto Sí supongo Que son cosas que no les puedes poner O no puedes usar Pero ¿Y los mapas? ¿Cómo los podemos ver? ¿No están? Sí Tras un map Ya ves Ah no pero ahí no lo puedes ver No se pueden ver los mapas Ya haré un mapa Rose Rose ¡Wah! Me equivoqué Ay no Me caches en todo ¿Qué es esto? Ah que se puede reconfigurar Vale vale No lo dejo como está Es que me he equivocado Rose No pero esto es la oposición Ah no No hay mapa Ah sí Ja ja Vale Vale Ahora nos han salido puntos Vale Party Road Party ¿Qué es party? Party eres tú O sea es tú Ah vale Road Road Travelling Merchant Wagon Vale ¿Dónde estuvimos? Western Trail Route A ver Esta es la ruta La ruta Sí Pero por eso no podíamos pasar Que pasa al otro lado Pero por eso no podíamos pasar No Pero lo tienes descubierto supongo Ah que solo se descubrió Y esto es el tesoro Que está ¡Oh! Hay otro continente Eso es lo que acabo yo de darme cuenta también Vamos a ver Manual ¿Tú vas a ir más continentes? Buah esto es enorme Este mapa es demasiado grande No puede ser Vale y esta aquí Sí Y aquí aún hay más Islas y cosas Y tenemos que ser piratas para esto Hay que ser piratas siempre Siempre piratas Madre mía Madre mía Es un mapa más grande ¿Cómo se lo han currado? Aquí ya mejor piratas soy yo Todo esto está hecho con RPG Maker Brutal Brutal La zona del sur Que hay más zona Buah Es enorme Es enorme el mapa ¿Y esto? Eso es la muerte El infierno Ahora sí que es verdad Que lo han enseñado En las zonas del 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 principio En la escena del principio Han enseñado varias zonas Ah es verdad No me he fijado Pero Pensaba que estaba todo Dentro de este continente No no Para nada Pero sí vamos a necesitar barco Porque Son islas Bueno de momento Tienes que Ya de momento Tienes que ir al norte A la torre del norte Aquí Ostras Bueno pues Vas a guardar Esta la zona Y La del sur será Esta Esto de aquí ¿Lo ves? Sí El túnel ese pequeñito El túnel este Que no puedo No puedo darle Pero lo veis Está al lado A la izquierda del Sí Pues esas son las dos zonas Por las que tenemos que ir Pero Vamos a dejar aquí la partida Una hora y media Es hora de comer ya Vamos a guardar Y aquí se queda A la espera de continuarlo O no Entra un momento Además Es que el hecho De que esté en inglés A mí Me deja la cabeza Hecho un bombo No puedo más Si tuviera traducido Lo podría jugar De tirón Pero así no Imposible No puedo con esto Es que mira Son nivel 60 ya Es que Será porque están súper fácil Que van a ir Ah Claro Están súper fácil Por eso hemos matado A la gente Si no Bueno Confirmamos Está muy interesante Falta Por mi parte Falta que esté en inglés Ahora la historia me gusta Ahí en español Falta que esté En inglés está Estoy atorada Voy a tirarme un tomate A mí mismo ¿Te has tirado un tomate? Sí Bueno Muchas gracias a todas y todos Por habernos pasado Por habernos acompañado En este directo Nos vemos en próximos directos No sé si continuaremos Esta historia Porque el hecho De que esté en inglés A mí me tira muy para atrás Pero igual No sé ¿Qué haces tirando tomate? Nada Hasta luego Pasar un buen día A ver si funciona Bueno Tengo que ¿Este? 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 ¿Me gusta? No sé No sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.